Hace unos días les dijimos que decían que estaba separado de Joan Josep, su guapo marido, y pues sí, continúan los humores muy fuertes porque, bueno, dijimos por el Día del Padre que no se felicitaron mutuamente, siendo que, bueno, Moco que se sacaban, Moco que se celebraban, perdón, perdón por el, y por el, ¿verdad? Es que sí. ¡Qué bueno que dijiste, Moco! Ya me había asustado. No dije de dónde el Moco. Ya mejor sigo, ¿verdad? La estoy regando más. Madre. Llegó Ricky Martin porque llegó a su natal, Puerto Rico, él tiene una super mansión en el municipio de Dorado, Dorado, Puerto Rico, y dentro del municipio de Dorado hay una urbanización, así les dicen ellos, de casoplones, que se llama Dorado, Beach, y allá anda paseándose en las playas el hombre bien guapo, y no está Joan Josep, él empieza el sinfónico en el Coliseo Puerto Rico en agosto, y fíjense, a duras penas logró vender un coliseo, y los boletos salieron de la venta hace mucho, entonces ya abrieron una nueva fecha, y dicen, no todas las secciones, el coliseo es como nuestro estadio azteca, pero como para veinte mil personas, nada más, pues la isla es chiquita. Entonces es el Palacio de los Revortes. Pero a todo lo que da, es uno de los venues mejor considerados del mundo, en Puerto Rico, fíjate tan chiquito, entonces él cuando antes hacía tres coliseos, que es la máxima casa ya, la más grande, hacía tres coliseos, y en una semana lograba vender los boletos, hace mucho no se presenta ahí él, este le costó meses, llenar uno en agosto, entonces a duras penas, y dicen, no están abiertas todas las secciones, arriba se ponen, ya sabes, las cortinitas negras, ni para que el artista lo vea, ni para que la gente no se espante, y acaba de abrir una segunda, pero dicen que esto le ha ido a dar el traste desde lo del sobrino, o sea, y aparte que la música que ha sacado no ha gustado, ha hecho muchas colaboraciones, que han tenido éxito medio, pero no es el Ricky Martin tan fuerte o tan poderoso como conocimos a principios, a finales de los noventa, y hasta el dos mil diez. Y fíjate que muchos de sus fans, si están desilusionados, yo tengo a una amiga que es, yo literal fui a ver a Ricky Martin, he ido a verlo porque mi amiga así, vamos, y yo, ¿quiero ir? No, no te estoy preguntando quién es, vamos a ir a ver a Ricky Martin, yo, bueno, vamos, entonces voy por ella, bien molesto, entonces Ricky Martin canceló varias presentaciones por lo de la pandemia, en Acapulco canceló su presentación, le habían montado un lugar nuevo de esta cadena de hoteles padrísimas, y este, y no lo ha repuesto, y literal no hay fecha de reponer ese concierto para Acapulco, le avisé a mi amiga, oye chica, fíjate que si te va a venir Ricky Martin otra vez, si te vas a querer que te arme tu paquete, dice no, yo hasta que Ricky Martin me reponga el concierto que ya compré mi boleto y ahí lo tengo guardado, voy a volver a ir a verlo yo, híjole manita, yo creo, yo creo que ya se le olvido a Ricky Martin que tenía que ir a Acapulco, entonces, o mejor va pidiendo tu reembolso, porque no les han dicho, no les han programado un reembolso, porque el concierto no está cancelado, está pospuesto, pospuesto sin fecha, entonces, yo digo, mira, mejor, ahora sí que, como cuando uno termina una relación, no, deja las cosas por la santa paz, y ya mejor, o pide tu reembolso, da ese dinero perdido, y este, y pues si quieres venirlo a ver, venlo al sinfónico, dice no, yo quiero ver Ricky Martin moviendo sus carnes y moviéndose, le digo no, ya no, ya no, va a bailar así, ya está en sinfónico, o sea, como va a cantar María en sinfónico, y yo, punto, y no va a bailar, y yo, pues punto, ah no, y yo, pues es la parte de que lo que hablábamos, de que ya es parte de crecer como artista, y ahora vas evolucionando, que es lo que le falta a Chayanne. Mira, que, hoy, hoy, déjalo, déjalo, pero, deja, para empezar, dile a tu amiga que pida su dinero, o que promueva el reembolso, porque Ricky Martin el año pasado pagó, por así decirlo, los conciertos que se habían pospuesto, estuvo en Querétaro, estuvo en varias ciudades, y los pagó, y esta quedó así, como que desbalagada, y es que, o no se vendieron suficientes boletos, y por eso no se le ha pagado la segunda, el 50% faltante, que es cuando te vas a presentar, o sea, es el 50% del amarre, el concierto, y el 50% se supone es cuando te presenta, entonces, o no se han vendido los boletos, y aquí es la cuestión del empresario, ni siquiera de Ricky Martin, no le han dado fecha, o no se ha sabido si Ricky Martin lo está, este, posponiendo, porque si fuera Ricky Martin que lo estuviera posponiendo, también hay una fecha límite, a ver, no, no cumpliste tantos años, me devuelves el dinero, entonces, fue que, por ahí, ¿y qué dijiste de Chayanne, Magana? No, que está bien padre todo. Como osas, como osas. El papá de los papás cumple 55 años de edad, el fin de semana estuvo celebrando con su papá, todavía tiene papá, bueno, en su pueblito, pueblito natal San Lorenzo. ¿Cuál es la risa? No, nada. Entiendo, Magana, no entiendo, este señor realmente quiere perder tu amistad, definitivamente. No, no, no. Mientras no me nomines. Ya te lo ganaste, hijo. Ya te pa' quedar así de gas. Pero bueno, bueno, ahí está el Chayanne con sus 55 años, más flaco, sí, más botoxiado, sí. Y sí, como bien dijiste, no se ha renovado, porque bachata, pues tampoco ha logrado ser, pues, ni la quinta parte de los éxitos que él tenía antes, sí, pero sigue siendo el más guapo y el más sexy, el papá de los papás. ¡Vemos! A ver, reclámale, reclámale a ella, ¿por qué no me reclámale? ¡Reclámale a ella también! ¡Luego llora, tiza! ¡Luego llora! No es cierto. Oye, este, pues felicidades a tu Chayanne, mamá. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.